Llegó el día del regreso para los estudiantes de secundaria de Pekín y Shanghai. Tras cuatro meses de vacaciones por la pandemia de coronavirus, los jóvenes volvieron a tener clases en medio de grandes medidas de seguridad, con mascarillas y controles de temperatura. En Pekín, donde solo los estudiantes de último año de secundaria fueron autorizados, se suma la presión del gaokao, el examen de entrada en la universidad, el más importante de la enseñanza china. Siento que estas vacaciones de invierno fueron muy duras, pronto tomaré el examen de ingreso, siento que he estado en casa por demasiado tiempo. Ahora volvemos a la escuela luego de más de dos meses, pienso que debo trabajar duro ahora. En Shanghai, los alumnos del ciclo de secundaria inferior también retomaron las clases. Me emociona ver a compañeros que no he visto en mucho tiempo, pero pronto tendré el examen de ingreso, así que también estoy nervioso. China, el primer país afectado por el coronavirus, cerró todas sus escuelas a finales de enero antes del Año Nuevo Lunar, y desde entonces las clases eran por internet. Para los padres, el retorno a las aulas genera incertidumbre. Es un sentimiento un poco contradictorio, porque cuando vuelva a la escuela me sentiré relajada, pero me preocupa que ir a la escuela traiga nuevos riesgos. No estoy esperando que vaya a la escuela, pero tampoco es que no quiera que vaya. Por un lado, espero que pueda integrarse en el grupo escolar con otros niños. Por otro lado, también me preocupan los riesgos. Después de todo, la epidemia aún no ha terminado por completo. El gigante asiático logró contener la propagación del virus, que oficialmente dejó más de 4.600 muertos en el país. Pero el miedo a la pandemia sigue presente, en especial por la posibilidad de una segunda ola de contaminación con los casos importados, en su mayoría de chinos que vuelven en el país.